Los medios de comunicación, quienes a través de ustedes tenemos la oportunidad de comunicarnos con los ciudadanos de Colima y seguramente a través de ustedes de muchos otros lados. Quiero saludar hoy la visita y la presencia de Esteban Silva, amigo mío de muchos años y familiarmente también con una relación de amistad de muchos años y que hoy el destino nos encuentra aquí Esteban en una nueva etapa de este importante festival de Colima. Agradezco también la presencia de mi esposa Azucena, que también participamos juntos en este proyecto que es tratar de hacer las cosas bien y dejar un poquito para Colima. Agradezco también a Adriana Venegas que participa en la Dirección de Cultura y que directamente ha sido parte importante y fundamental en el ejercicio y la organización del Festival del Volcán. Gracias Adriana por estar aquí. Livier Velasco, que bueno que hoy ha estado participando desde nuestra llegada en el Ayuntamiento de Colima. Le he pedido a Livier que se encargue y sea la responsable en la Dirección de Cultura y también es parte fundamental en la organización de todo lo que tiene que ver con el Festival del Volcán. Y lo que hoy nos tiene aquí es presentar uno de los foros que para nosotros es muy importante. Es un foro que reúne varias características. La primera es que para mí fundamental es que estamos recuperando un espacio del Ayuntamiento, un espacio público del Ayuntamiento que estaba abandonado. ¿Cómo se da esto? Pues se da con la decisión que tomamos de darle vida a ese espacio y que este sea el foro alternativo del Festival del Volcán. Cumplimos con otra importante función que es un entorno de la ciudad de Colima que lejos de ser un espacio atractivo para la ciudad, pues se había convertido en los últimos años en un espacio de abandono, en un espacio de rezago y bueno, pues hoy lo que estamos tratando con esta política de resiliencia del gobierno municipal, pues recuperar esos espacios y qué mejor pretexto para hacerlo que con este importante evento que es el Festival del Volcán. Por eso, pues ustedes estarán viendo, estarán presentándolo seguramente días previos al inicio del Festival del Volcán, estaremos presentando lo que hemos hecho dentro del Auditorio Miguel de la Madrid y que bueno, que llevará un proceso largo, bueno, de mediano plazo para recuperar todo el entorno, pero que estamos recuperando la parte fundamental y que puede ser, va a poder ser ya utilizado en el Festival y seguramente también como diferentes espacios para la dirección de Cultura y para la sociedad en general. Pero bueno, pues con esto, hoy quiero cederle el uso de la voz, porque vamos a presentar de qué se trata, qué va a haber en el Foro Colimita, que por eso agradezco a Esteban que hayan decidido ser parte fundamental de este Festival y bueno, pues este foro durante el Festival, este auditorio durante el Festival, pues llevará el nombre del Foro Colimita. Y le voy a pedir a Esteban que nos platique, no es solamente ponerle el nombre, sino que tendrá sentido esta decisión y bueno, pues Esteban, le pido que nos expliques de qué trata y en qué consiste y qué aportación tenemos para Colimita. ¿Se va bien? Adelante, Esteban. Pues muchas gracias a todos ustedes por la presencia y al Ayuntamiento por habernos invitado a formar parte de este nuevo espacio en el Festival del Volcán. Si lo recuerdan, el año pasado estuvimos como marca general en todo el festival, pero este año nos gustó mucho la idea del Ayuntamiento, revivir un espacio y llamarle Foro Colimita. Y nos gustó mucho la idea, no por un tema comercial de venta exclusiva de cerveza, que no es el caso, que no va a ser el caso en esta edición, sino porque compartimos mucho los valores de lo que aspiramos que sea el Foro Colimita. En el Foro Colimita va a ser un foro de jóvenes, creativo, divertido, que le apuesta al Colima del mañana y creo que como empresa siempre hemos aspirado ser parte de ese Colima del mañana, ese Colima que se imagina cosas, que toma el elemento de origen, es un edificio viejo, abandonado, pero que formaba parte de la historia de Colima y le estamos dando una, le está el Ayuntamiento dando una nueva vida con este festival y pues queremos ser parte de esa nueva vida en el Foro Colimita. ¿Qué va a estar pasando ahí? Pues van a haber conciertos, que ahorita imagino van a decir los nombres de los artistas, va a haber actividades culturales, deportivas y pues vamos a estar muy de cerca. El espacio nos da mucho gusto que se vaya a llamar Foro Colimita, nos gusta mucho ser de aquí y pues qué mejor que este nuevo espacio se llame Foro Colimita. Nuestra presencia en el festival no se va a limitar al Foro Colimita, evidentemente vamos a estar en la zona gastronómica, en los conciertos y tenemos tres elementos, tres grandes actividades que vamos a estar haciendo en el Festival del Volcán, que también me gustaría aprovechar el espacio para comunicarle a la prensa. En primer lugar, si lo recuerdan, si no han probado, pues los invito a probarla, tenemos una cerveza en primavera y verano, se llama Marabasco, que tiene una forma muy particular de servirse. Entonces vamos a hacer un concurso con los bartenders de Colima, va a haber premios, esto va a pasar el 18 de mayo y también va a haber un concurso en el público, a ver quién es la persona en Colima que mejor sirve la cerveza Marabasco. El segundo elemento que estamos presentando durante el Festival del Volcán y que hace todo el sentido comunicarlo a la población es el programa de Volcán de Fuego Montaña de Agua, que presentamos, tuvimos la presencia de Leóncio hace un mes, mes y medio en la Cinechapa. Es un programa muy, muy ambicioso de reforestación, de manejo de la cuenca, de todo el valle de Colima, como lo estamos viviendo actualmente en estas semanas de sequía, el problema del agua es un problema que nos afecta a todos, a ciudadanos, a empresas, a gobierno. Entonces esta iniciativa de Volcán de Fuego Montaña de Agua será presentado y anunciaremos ya medidas específicas en los cuatro frentes que tiene el Volcán de Fuego. El primero son los corredores biológicos, que son los arroyos, los ríos, vamos a una intervención ya este año en el río Colima de la mano del ayuntamiento, estamos haciendo reforestaciones importantes ya en la cuenca norte del estado, estamos haciendo pilotos agropastoriles y de siembra de árboles frutales que son más amigables para la captación de lluvia. Entonces el detalle lo vamos a presentar el 21 de mayo. Y por último, esta es una primicia, hicimos unas tres cervezas colaborativas especialmente para el Festival del Volcán, se llaman Sesiones Volcánicas, ahorita les vamos a pasar un video, en el cual invitamos a cervecerías que estén, que estaban al menos a 50 kilómetros de un volcán. Entonces los invitamos hace un mes a nuestra planta del Trapiche, e hicimos tres cervezas especialmente para el Festival del Volcán, estas se van a presentar el 22, 23 y 24, va a haber cátiz al público, en la zona gastronómica de la Torre Esquintero, en el portal Trapiche, y son cervezas, pues ahorita ven en el video, muy particulares, una se hizo, se cocinó con piedras volcánicas, todavía no la pruebo, pero los maestros cerveceros dicen que está muy rica, otra es una cerveza ahumada, y por último, la tercera cerveza se hizo con ciruelas criollas, de aquí de Colima. Entonces, pues es algo único para este festival, y esperemos que les guste. Si quieren, vemos el video. Gracias. Para todos los que nacemos y crecemos a través de un volcán, el volcán se va a ver una visión del Festival del Volcán, y pues nos gusta mucho ser de aquí, y encantados de ser parte de lo que está pasando en esta ciudad. Gracias. Gracias por la información, y bueno, pues será parte fundamental, y bueno, pues es lo importante, y lo trascendente es que cada acción que tomemos, pues también rescatemos los locales, que son parte importante de la historia de Colima. Entonces, pues vamos a estar muy honrados, tenemos que hacer. Le pediría a Susana, mi esposa, que tomaras el uso de la voz, y nos hiciera hacer un comentario. Bueno. Buenos días, muchas gracias a todos los medios de comunicación. Pues yo solamente agradecerles, que siempre son aliados de todo lo bueno que se hace, y en este caso, pues celebro muchísimo que el nombre de Colima sea un nombre que se relacione con la innovación, con la innovación, con el desarrollo, con ser hermanos, con tener buenas acciones. Y el día de ayer estuve acompañando a mi esposo a este nuevo foro, que realmente me parece que tiene muchísima tela de dónde cortarse. Platicaba con las mamás de la orquesta sinfónica que ahí ensayan, y la verdad que se nos vino a la mente muchísimos eventos que podemos llevar ahí a cabo, porque es un espacio enorme, que al estar ahora recuperándose de esta manera, propicia muchos eventos y muchísimas acciones en favor de la cultura. Como dice mi esposo, los niños que tienen acceso a un instrumento, a una pluma, difícilmente tomarán un arma. Así es que si vemos todos estos recintos, como aquello que nos puede acercar a vivir en paz y a vivir en un lugar, en un ambiente sano, pues hay que aprovecharlos y sacarles muchísimo, muchísimo provecho. Entonces, yo también dentro de este marco y dentro de este evento del volcán, pues que se quede para Colima este gran recinto en provecho de las niñas, de los niños y bueno, de los ancianitos, porque hasta pensamos que podemos tener un gran baile ahí de danzón para los adultos mayores. Así es que, bueno, pues que nuestra mente comience a rodar con todos estos espacios que se están recuperando y que celebro muchísimo que es para bien de nuestra tierra, de nuestro Colima adorado. Y pues muchas gracias. Pues ahora cedo el uso de la voz a Alivier Velasco, que también tiene información que transmitir. Hola, buenos días. Muchas gracias, presidente, por su cálida presentación y agradezco la presencia, por supuesto, de Esteban y de nuestra presidenta del DIF local. Retomando su intervención, quiero aprovechar este momento para platicarles que, así como estamos lanzando el Foro Colimita, que tendrá la propuesta dirigida a los jóvenes que están muy a la expectativa de lo que estamos a punto de presentar. También tenemos una nutrida cartelera enfocada a los niños de Colima. Vamos a tener dos espacios, el Teatro Hidalgo, que es la primera vez que se usa, y vamos a tener el Foro de Goyado con más de 15 propuestas enfocadas a los niños y a toda la familia, porque tenemos que recordar que el Festival Internacional del Volcán es un festival para todos los ciudadanos colimenses y en estos días empezarán a ver en nuestras redes sociales todas las propuestas de obras teatrales, de cuentacuentos, de narradores, con las que contaremos durante los 10 días del volcán. El Teatro Hidalgo está iniciando programación diaria a las 5 de la tarde, perdón, a las 6. El Foro de Goyado inicia cuando termina en el Teatro Hidalgo y también quiero aprovechar el espacio para que mencionemos que tenemos un exitoso foro que se ha presentado todos los años, que es el Foro Catedral, donde tenemos conciertos de música clásica, porque sabemos que en Colima tenemos un vasto público que atiende este tipo de espectáculos. Así es que los esperamos por ahí y ahora sí les cedo la palabra a nuestra presidenta del Comité Organizador del Volcán, quien por fin les va a hablar de lo que todos estamos esperando. Buenos días a todos. Bueno, volviendo al Foro Colimita, quiero platicarles antes de presentar el cartel que también tendremos actividades muy interesantes y atractivas para todos los jóvenes previo a los conciertos. Las actividades empezarán a las 6 de la tarde y para esas actividades tendremos tanto la participación de deportes, como ya se anunció la carrera de fuego, bueno, este foro o afuera de este foro será la sede, la salida y meta de la carrera de fuego y además tenemos la participación, valiosa participación del Instituto de la Innovación y la Juventud, que nos estará apoyando con la realización de varias actividades, como van a ser la Innova Zone, que va a ser una zona que va a estar físicamente colocada durante los 10 días, que bueno, ¿en qué consiste esta zona? Bueno, es una zona gamer en donde se podrá jugar juegos de videojuegos como Just Dance, Rock Band, Beyblade, entre otras y además tendrá un punto de venta de material otaku. También estará la Street Zone, que bueno, en ella podrán apreciar de exhibiciones itinerantes de rap, breakdance y graffiti en vivo. Además de esto, tendremos concurso y una masterclass de breakdance y torneos de FIFA 2019, Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering y Smash Bros. Entonces, bueno, estamos buscando que los jóvenes tengan este foro y este momento de recreación que será previo a los conciertos y pues sin más preámbulo, los invito a que veamos la cartelera del foro Colimita. Bien, pues esta es la cartelera del foro Colimita y quisiera agregar algo que creo que es importante. Se rescata también el andador Medellín, que es un andador de dos cuadras que integra este foro. Le vamos a dar vida también a ese andador con algunas actividades comercial y además un poco de vista ahí para también mejorar el acceso y va a ser un acceso, el acceso principal hacia la calle Madero. Entonces, va a ser, termina en Torres Quintero y cruza hacia la calle a la calle Madero para llegar al resto del entorno del área del festival. Entonces, adelante, Lidia. Por último, para cerrar, queremos agradecer a las autoridades de la Casa del Archivo por habernos permitido llevar aquí esta conferencia de prensa y queremos mencionar que ellos ya tienen preparado el coloquio que durará cuatro días. Es un coloquio donde habrá distintas mesas de trabajo, conferencias, clases magistrales alrededor del volcán. En esta ocasión viene como parte de la ciudad invitada Quetzaltenango, Guatemala. Se contará con la presencia de un vulcanólogo de allá y de un experto en manejo de crisis y manejo de riesgos quienes estarán conviviendo en un espacio el viernes por la mañana. Tiene por ahí programada una visita al Puente de la Lumbre y a la María. Va a haber dos vuelos en la avioneta. Entiendo que alrededor del perímetro del volcán habrá más detalles del programa por parte de la Casa del Archivo pero se antoja un programa muy rico durante todo el día por supuesto para liberar a la gente en la noche para acudir al resto de las actividades del festival. Muchas gracias. ¿Qué días? De jueves a domingo. ¿El jueves qué? Es el jueves de la segunda semana. ¿El jueves? ¿Los vuelos son para ellos o para el jueves? 23, viernes 24, sábado 25 y domingo 26. ¿Los vuelos son para ellos o para el público? ¿Perdón? ¿Los vuelos son para los investigadores? Es para los investigadores. Claro. Claro. Yo me hiciera su nombre. Sí. Y bueno un poco también resaltar de nuevo la presencia de la ciudad invitada que como acabamos de mencionar es Quetzaltenaco habrá un artista es un cancionista quetzalteco tendremos la presencia de un colectivo gastronómico vienen cuatro personas a dar degustaciones de la cocina tradicional guatemalteca estarán por ahí presentes en el Jardín Libertad y tendremos una exposición fotográfica de los distintos volcanes que hay alrededor de esta ciudad. Gracias. Aprovecho para mandar un saludo a la gente de Quetzaltenango a su alcalde y a toda la comunidad allá pues que finalmente pues también somos pueblos hermanos y hoy nos une el festival del volcán en Colima. Estamos a las horas si hay alguna pregunta estamos a la orden para responderla. Los gobiernos que van a tener el foro que limita la actividad que se le quiera más recortar. Ok, las actividades las actividades perdón gracias las actividades empiezan a partir de las 6 de la tarde lo que son todas las actividades para los jóvenes la carrera como bien saben empieza a las 7 de la tarde que es el día 19 y bueno dentro ya lo que es la parte artística empiezan todos los conciertos a partir de las 8 de la noche como ya vieron bueno en su mayoría son días en donde hay 3 diferentes bandas y termina un after show o un DJ set que tenemos toda la after party con música hasta las 2 de la mañana. Los baños ya se remodelaron porque antes para dar capacidad van a estar en óptimas condiciones ahí en el pueblo. Sí se está trabajando en una remodelación general de todo el auditorio incluidos los baños. Pues gracias y que pasen todos un buen día. Gracias.